Con dos días a la deriva y cuando ya se les acababan las provisiones, por fin la marea los arrastró hasta donde pudieron tener señal de celular para pedir auxilio. Así fue como cuatro pescadores nicaragüenses, residentes en nuestro país, fueron rescatados por el personal de la estación de Guardacostas. El incidente ingresó vía 911 el sábado a las 10.42 de la mañana al centro de operaciones de Guardacostas. En el reporte se indicaba que habían cuatro tripulantes a bordo de la embarcación de nombre Eliana. Los pescadores se encontraban en ese momento a la deriva. Fue así como envían a la una de la tarde los Guardacostas localizaron la lancha Eliana a la deriva, 20 millas náuticas al sur de Quepos y 16 millas al frente de Bahía Ballena en Osa. Los tripulantes habían salido desde el martes pasado y estaban pescando a unas 30 millas náuticas de la isla del Caño. Todo transcurría normalmente hasta que el jueves pasado experimentaron una falla en el motor, quedándose a la deriva. Lo anterior, según lo referido por el capitán de la embarcación, identificado como Justo Alberto Molina Bermúdez, de 26 años de edad. Los otros tres pescadores fueron identificados como Juan Carlos Flores Bermúdez, de 31 años, Winston José Carrillo Aragón, de 24, Lester Antonio López García, de 27 años. Los cuatro son nicaragüenses con residencia legal en territorio costarricense. Molina agregó que tras quedarse sin señal telefónica, las corrientes empujaron la nave hasta la costa, logrando así obtener señal para comunicarse vía celular. En ese momento ya estaban casi sin agua y comida, por lo que no lo pensaron dos veces para pedir ayuda por medio del sistema de emergencias 911. Los guardacostas los dejaron sanos y salvos en el puerto, junto con su lancha, la cual fue remolcada.